Vale, quinto vídeo, señores De momento vamos en racha Si no habéis visto ninguno de los vídeos anteriores Os recomiendo que lo hagáis Pero bueno, la partida anterior nos tocó jugar con Tyr Desafortunadamente Hemos quitado a uno de los mejores personajes Pero bueno, nos tocó contra un pose Así que teníamos un mal matchup Así que dentro de lo que cabe, está bien A la ruleta aleatoria ¡Hércules, hércules, hércules, por favor! Diablo, pensaba que iba a ser Aurus, tío Me daba algo, eh Me daba algo, tío Me daba algo Hércules es top pick Pichas, ¿sabes qué? Bamana es mejor que Hércules, ¿no? Me refiero No es counter natural Simplemente Es mejor, digamos Y yo, no me jodas Este era el hacker de los 3 versus 3 Saludito No, ¿verdad? Bueno, al final le importa una mierda Desde cuengas, eh ¿Y eso? Mira, mira, mira Mira, mira Y yo, vaya cohete Míralo, mira a Leymoth Mira a Leymoth Si no falla Si no falla No puede fallar Pero bueno, pero bueno Y yo Qué descarado Mira, mira Mira cuando le stuneas Cómo se le mueve la cámara Estando stuneado No, no se puede, evidentemente Mira, mira, mira Y me he tocado contra un hacker, tío No me lo puedo creer, tío Tío, pero esta gente ¿Por qué no está baneada, tío? Vamos a ver El pavo estaba hackeando, tío La revisamos O sea, lo reporté ¿Por qué cojones Sigue jugando? Un puto hacker Campando a sus anchas Por mi puto juego, tío Me quedo loco, tío Me quedo loco O sea, cómo coño No permavarean a esta peña, tío O sea, hackear No es motivo de permavar ¿Qué hacks tienen? Tenía speedhack Y creo que wallhack, ¿no? Ese era el vulcan Saludito Que no para de tirarle trece A través de la pared Sin mirar al Miguel ¿Era ese o no era? O era otro colega Que tenían Ah, este era el Houji, ¿no? Pero este también Llevaba mana En fin Míralo Ahí está el cabrón Con la shard De número speed, tío Ahí está el cabrón Un saludito Ahí está el cabrón Vamos a hacer el red rápido Tío, mierda Le he dado al F3 Sin creer Joder, mira que eres malo, ¿eh? Este pago no ganó No ganó este nota, ¿no? Creo Una duel O sea, una joust Porque iba con hackster No sé si nos llevará La verdad Cuando ha usado la relic Ha metido un sprint Del carajo Pero Supongo que eso es Supongo que eso es Lo normal, ¿no? De esa mierda Nova, Nova Vale, vale Menos mal Vale, bueno A ver A ver qué tal Buen fob Voy a enchufar una ulti aquí Si el pago se quiere va a quedar ahí Supongo que me da la tiempo A pegarle un poco a la torre Un poquillo aunque sea Oye, no ha llegado como muy rápido Oye, ¿qué tiene Fatalis? Pregunto, ¿eh? Y yo Hola No Ahí me está grabando Ahí me está grabando, tío Ahí me está grabando, tío Aquí Y yo Esto no puede ser Esto no puede estar pasando otra vez, tío A mí me están grabando O sea, no Me da la sensación de que ha llegado muy rápido Míralo, míralo, míralo Míralo Y yo No No puede ser, tío ¡Ah, mierda! No me ha dado tiempo a activar la torre, tío O sea, el orden Hermano ¿Me están grabando otra vez? Nah Que tiene Fatalis de primero, tío Que tenía Fatalis de primero No me he dado cuenta, ¿eh? Nah, pero Huele a mierda igual, ¿eh? Va muy rápido Va muy rápido Va muy rápido Huele a mierda igual Os lo digo, ¿eh? Huele a mierda igualmente Huele a mierda, tío Más que nada O sea, le daría otra oportunidad, ¿sabes? Digo, venga, va a darle otra oportunidad Pero es que Teniendo en cuenta su antes En de penales ¿Qué va, bro? No me lo creo, tío Ha vuelto a base en 0 segundos Y el nota ahí va súper rápido Cuando ha ido a por los arqueros El saludito meta ahí una Un rewind Y lo mire Para que veáis A lo que me estoy despidiendo exactamente Porque si no, habéis dado cuenta ¿Qué va, tío? Se mueve muy rápido Míralo, mirad cómo se mueve Si parece que tiene Fatalis Y tiene Fatalis, tío No había usado ni el activo, cabrón Y me ha pillado con la ulti ¿Lo habéis visto, no? O sea, una cosa es que el pavo esté pegando básicos en la ulti Y otra cosa es que te ha que moverse, ¿sabes? No tires Fatalis Cuando te mueves, tío O sea, Mamu Menespeed Perdón Es surrealista, tío Que me esté encascando otra partida Con este hacker, hermano Le voy a poner en el lobby A UseMyActive ahora Es otro rollo, tío Bueno, por lo menos es buen content, chavales Aunque perdamos, lo exposeamos No pasa nada Está saliendo buena partida Y si perdemos, picha Así contra un hacker, ¿sabes? Y si gano, bueno Pues mejor para mí ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Picha! No te da vergüenza, cabrón No te da vergüenza Míralo, míralo I useMyActive, tío ¡Y ya! ¿Pero habéis visto eso que es? ¿De 0 a 100 en 2 segundos? ¿De 0 a 100 en 2 segundos? ¿O que es yo un nuevo superhéroe o qué? ¿Esto qué es? ¿El negro de The Boys o qué, tío? A mí me están grabando, tío Me están grabando, tío ¡Mira, mira, mira! Es descalado, ¿eh? O sea, es que En la duel Perdón, en la... En el 3x3 Solo lo usaba cuando tenía la shard up Pero es que este pavo Lo está usando ahora todo el rato Es que la está usando todo el rato Se la pela ¡No, no! Se la pela Es que se la pela, tío Es malo Pero si es que Cuando se tira el 1 Parece que la han buffado Parece que lleva winged Y regrowth activa, tío Es que es otro rollo, tío Bueno, vamos a... Vamos a dejar de darle tanta importancia Vamos a centrarme en ganar la partida Aunque lo veo chungo, la verdad Porque no sé cómo coño puedo ganar Al final le saco mucha ventaja y tal Pero después no voy a poder Vale, bien ¿Esto puede ser fénix? Todo me ha dado ahí, huge Tiene, y yo Tiene aimbot también No, y yo ¿Tiene aimbot también? Tío Pero ¿Por qué llevas aimbot con Vamanas? ¿Habéis visto cómo me estaba Chaseando todo el rato con el básico? ¿La habéis visto o no? ¿Habéis visto cómo estaba bloqueado en mi persona? Me estaba traqueando todo el rato, tío Y yo, no me... Nada, no debería hacerme crítico Tengo que ganar la partida ya Si no voy a perder el late Tengo que ganar la partida ya, tío Tengo que ganar ya la partida, tío ¡Hermanos! ¡Ojo! Yo, Muriana Muchas gracias, a favor A ver si le corto el 1 aquí Bueno, crits Voy a intentar pokear al titán Vale, he escapado bien Nada, no tenía que haber intentado hacer eso Nada, claro que me lo iba a pillar Y ahora el pago Voy a volver súper rápido al red Y no voy a poder escapar Bueno, igual lo puedo baitar Para matarlo dentro de la torre A ver si cuela No, no me ha chaseado No sé si pillarme... No sé si pillarme horrific, tío Tío, no puedo perder ese game, tío Es que me tengo que reír de él Y si pierdo no me puedo reír de él, loco Voy a hacerme el fire Por sure Él se acaba de hacer el blue Va a llegar súper rápido al fire En caso de que esté aquí al lado Pero bueno, no puedo hacer otra cosa Porque también lleva la walfa O sea, si lleva a aimbot y a pickhack Bueno Igual no lleva Pero bueno, doble defensa La verdad es que no le voy a quitar una mierda No me tengas hecho crítico, tío Tendría que haber ido por full attack speed Nice perma que se va a llevar el crack Sabéis que a este pavo ya lo exposeamos en directo La última vez que me toco con él Y el pavo está aquí jugando todavía Vale, buen daño No ha podido limpiar bien la wave Vamos a pokear al titán a saco Vale, bien A la siguiente el gemisario ya Por sure Nah, es que no puedo hacer nada, tío Es que no puedo hacer nada, tío Voy a ir a finisharle a saco, eh Voy a ir a finisharle a saco Voy a ir a finisharle a saco No puedo O sea, es Me está dando hasta un malito, tío Voy a ir como un mono a finisharle Grasso error Y a lo ver Qué rico, tío Qué rico Patético, tío Es patético, hermano Que este pavo esté jugando en might ahora mismo Es patético, tío Y luego hay gente quejándose de que yo esté desbaneado Pero hay un puto hacker al que ya hemos expuesto en streaming Lo hemos exposeado, tío Lo hemos puesto ahí, hermano Lo hemos colgado de los pies Y el pavo sigue jugando, tío Y luego hay gente quejándose de 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 quej